Guía de lenguaje semana 17 En esta guía vamos a ver el tema de organizadores gráficos de la información, específicamente hablaremos del diagrama de Bain. Como siempre la recomendación es leer la información de la guía de forma despacio y las veces que sean necesarias hasta lograr comprender el contenido para luego poder realizar las actividades. Yo les daré algunas ideas que les servirán para realizar dichas actividades. ¿En qué se diferencian las plantas de los animales? Bueno, las plantas no caminan, las plantas no están organizadas socialmente, es decir, no están organizadas en manadas ni hay un líder, ¿verdad? Ustedes pueden agregar otra. A continuación realizaremos la siguiente lectura. Semejanzas y diferencias entre plantas y animales ¿Qué tienen en común estos seres vivos? Tanto las plantas como animales son seres vivos que nacen, crecen, se alimentan, siguen ciclos reproductivos y finalmente mueren, es decir, que siguen el llamado ciclo de la vida. Necesitan agua, nutrientes y sol. Ambos necesitan captar del medio ciertas sustancias, con la única diferencia del método que usan. Así, mientras los animales las ingieren con los alimentos, las plantas las absorben. Ambos seres vivos tienen capacidad de movimiento por impulsos. Las plantas son incapaces de desplazarse o trasladarse por su medio como hacen los animales, pero sí que poseen capacidad limitada de movimiento para, por ejemplo, captar la mayor intensidad lumínica en una zona o el movimiento de las raíces hacia donde se encuentran los nutrientes. Por ejemplo, que las plantas crezcan o se giren en dirección al sol se conoce como tropismo y es una de sus principales capacidades de moverse por un impulso, como hacen los animales con diversas cosas. Veamos ahora las principales diferencias y semejanzas entre los animales y las plantas. Las semejanzas se presentan en la intersección de los dos círculos. En este caso se dice que las semejanzas entre plantas y animales son las siguientes. Son seres vivos y tienen un ciclo de vida y también las diferencias que están dentro de las plantas. Las plantas no se desplazan, crecen de forma ilimitada, no hay organización social, no tienen aparato digestivo ni de excreción o respiración. Luego tenemos los animales, los animales se desplazan, crecen de forma ilimitada, se agrupan en manada, tienen aparato digestivo de excreción y de respiración. A grandes rasgos podemos ver que hay más diferencias que semejanzas entre plantas y animales. Después de la lectura que realizamos y del esquema que observamos, vamos a responder estas preguntas. Pregunta 1. ¿De qué trata el texto? Pues trata de las semejanzas y las diferencias entre plantas y animales. Pregunta 2. ¿Cuál será el propósito de este tipo de texto? Pues el propósito es informar y en este caso nos presentan datos importantes de plantas y animales. Pregunta 3. ¿Menciona tres características que tengan en común las plantas y los animales? Podría ser que son seres vivos y tienen un ciclo de vida. Pregunta 4. ¿Menciona tres diferencias que existan entre las plantas y los animales? Las plantas no caminan, las plantas no tienen aparato digestivo y no tienen aparato respiratorio. Pregunta 5. ¿Qué te llamó la atención de la forma del texto leído? Que se pueden entender mejor los textos ya que la información está ordenada claramente. Pregunta 6. ¿Crees que es importante conocer los seres vivos que nos rodean? Sí, porque de esa manera ayudamos a mantener un equilibrio en nuestro ecosistema. Es decir, si los conocemos los vamos a proteger. Actividad 2. ¿Lea la siguiente información? El texto que leíste anteriormente es un texto expositivo. Su principal propósito es informar. Estos textos pueden o no contener información agrupada en cuadros, esquemas u otro tipo de organizadores de información. El uso de esquemas o gráficos no solo ayudan a presentar la información de forma ordenada, sino también muestra un orden que favorece la comprensión al momento de leer. Para interpretar y comprender adecuadamente un diagrama de Venn, debe saber que su propósito es organizar la información más importante de un tema en el que se relacionan y marcan las diferencias entre dos elementos. Observa el siguiente organizador denominado diagrama de Venn. Este consiste en presentar las semejanzas y diferencias entre dos elementos mediante círculos entrelazados. Veamos aquí la estructura del diagrama de Venn. Son dos círculos entrelazados. La parte en donde se entrelazan es donde se presentan las características semejantes. En los extremos de los círculos se nos muestran los elementos con la diferencia de cada uno de ellos. Entonces tenemos que la parte del centro son las semejanzas y los extremos serían las diferencias. Entonces tenemos dos círculos entrelazados donde se presentan dos elementos para encontrar semejanzas y diferencias. Verifica tu comprensión del diagrama de Venn anterior respondiendo las preguntas en tu cuaderno. Número 1. El diagrama de Venn anterior muestra la relación y diferencia entre dos elementos. ¿Esos elementos son las plantas y el crecimiento? ¿Sí o no? Sería no porque estamos hablando de plantas y animales. Número 2. ¿Un diagrama de Venn solo muestra características comunes entre dos elementos? No porque también muestra diferencias. ¿El propósito de los diagramas de Venn es mostrar la relación y diferencia entre dos elementos? Sí. ¿Los animales son seres vivos que tienen un desplazamiento limitado? No. Lo que tienen es el crecimiento limitado. Número 5. ¿Las plantas crecen de forma ilimitada? Sí. Número 6. ¿Las plantas tienen aparato digestivo y de excreción? No. Número 7. ¿Los animales se asocian en manadas? Sí. Y número 8. ¿Tanto las plantas como los animales son seres vivos? Sí. Para cerrar, se nos presenta un diagrama de Venn. Hay que observar bien y leer la información. Este diagrama es de las hortalizas y las verduras. Veamos las diferencias entre hortalizas y verduras. Las hortalizas se cultivan en un huerto. Se pueden comer los tallos, raíces y frutos. Puede ser de cualquier color. Tienen menor valor nutricional. Ejemplos de hortalizas son el tomate, la zanahoria, la cebolla y la calabaza. Veamos las diferencias entre las verduras. Las verduras pertenecen a un subgrupo de la familia de las hortalizas. Se come solo las hojas. Se caracterizan por el color verde. Tienen gran cantidad de agua y fibra. Son ejemplos de estos la lechuga y las espinacas. Veamos en qué se parecen. Son seres vivos comestibles. Se pueden cultivar. A continuación hay que verificar qué tanto se comprendió el diagrama de Ben anterior de las hortalizas y las verduras. Pregunta número 1. ¿Cuáles son los elementos que se comparan en el diagrama? ¿Cuáles son? Muy bien, son las hortalizas y las verduras. Pregunta 2. ¿Cuál es el propósito del texto al realizar la comparación? Pues encontrar semejanzas y diferencias. Pregunta 3. Marca con una X según consideras. Y se presenta este cuadro. Veamos, ¿Las verduras también pertenecen al grupo de las hortalizas? Sí. Lean la información nuevamente y corroboran lo que les estoy diciendo. ¿De las verduras también se puede comer los tallos y raíces? No. ¿Sólo las hortalizas son comestibles? No. También las verduras. Y la última es, ¿La lechuga y la espinaca son hortalizas? No. Después de contestar el cuadro, seguimos con la pregunta 4. ¿Crees que es importante conocer las diferencias entre las hortalizas y las verduras? Pues sí es importante porque muchas veces nos confundimos y nos referimos a ellas de la misma forma. Además, si conocemos las diferencias, podemos encontrar fácilmente la parte comestible de cada una de ellas. Y podemos aumentar también el consumo de estas porque conocemos la importancia de comerla. Llegamos al final en donde vamos a evaluar qué tanto hemos aprendido. Pero antes voy a recordarles algo que debe quedar claro en este contenido y es el propósito del diagrama de Ben. Ya dijimos que el propósito es organizar la información más importante de un tema, relacionando y marcando las diferencias entre dos elementos. La estructura de un diagrama de Ben sería la siguiente, se presentan dos círculos entrelazados. En la parte entrelazada se escriben las semejanzas y en los extremos de los círculos se van a escribir las diferencias, los dos elementos con sus diferencias. Ahora sí, vamos a la autoevaluación. ¿Comprendí el propósito del diagrama de Ben? Ustedes van a poner si sí o no. ¿Reconocí la estructura de un diagrama de Ben? Sí o no. ¿Interpreté adecuadamente los diagramas de Ben vistos en la clase? Sí o no. ¡Que tengan un bonito día! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!